Instrucciones postoperatorias. Elevación del seno nasal. Este video cubrirá información importante con respecto al cuidado posquirúrgico apropiado después de una elevación del seno nasal para los implantes dentales. El tratamiento fue realizado para aumentar la altura del hueso disponible para sus implantes. Es imprescindible que siga cuidadosamente las instrucciones enlistadas abajo para maximizar su cura y mejorar el resultado a largo plazo de sus implantes dentales. No suene su nariz por lo menos durante siete días, ya que la presión retrasará o dañará su seno que se está curando. Si usted tiene que estornudar, no lo contenga. Estornude. Abra su boca e intente minimizar la presión en sus fosas o conductos nasales. Usted puede utilizar descongestionantes nasales tales como tabletas de Sudafet o spray nasal de Afrin para mantener sus fosas nasales secas, especialmente si ha notado flujo continuo o si siente la necesidad de sonar su nariz. Tome los antibióticos prescritos por su doctor hasta que se terminen, incluso si usted se siente bien. Ellos protegen el sitio quirúrgico contra alguna infección. También se recomiendan una o dos porciones de yogur o de una tableta probiótica acidófila al día para reducir complicaciones gastrointestinales tales como diarrea. Si usted experimenta episodios frecuentes de diarrea, llame a la oficina para ver si es mejor interrumpir los antibióticos. No beba a través de un popote. Esto crea succión, lo cual puede dañar el coágulo de curación. Usted puede beber de una taza o tazón o utilice una cuchara. No fume, ya que fumar reduce el flujo de sangre, contamina la herida curativa y frecuentemente causa infecciones.